Siempre hablamos de que la tecnología debe ser implementada en todos los campos, ya sea el gran productor y el pequeño productor. Pero vamos a referirnos a estos últimos. El ingeniero Francisco Ibarra y el ingeniero Rubén Cañete nos van a mostrar algunos equipos que pueden facilitar enormemente el trabajo de los pequeños productores. Buenos días, yo soy el ingeniero agrónomo Francisco Ibarra, actualmente estoy trabajando en el IPTA Tomás Romero Pereira, soy encargado de esa dependencia. Lo que nosotros quisimos hacer con un compañero, Fernando Ramírez, es realizar maquinarias que sean prácticas, baratas, fáciles de reparar y accesibles para los pequeños productores. Entonces hicimos esta máquina que es una sembradora de grano fino, todo lo que sea la parte hortícola o que sea grano fino. Zanahoria, cebolla, repollo, remolacha, todo eso se puede hacer con esta máquina sin problema. Tiene un sistema muy fácil donde, esta es la botita, este entra justo en un tablón. Para la parte hortícola nosotros pensamos, pero se puede hacer también si el suelo está bien preparado. Entonces lo que se hace es, se baja, acá atrás tiene para regular el mismo principio que cualquier sembradora, o le achicás, le cerrás si querés más y el cosa. Lo interesante es que es rústico, es difícil que se te funda y si se te funde vos podés arreglar fácilmente en tu casa, ¿verdad? Se le pone dos porque este va en medio del tablón, entonces para que no salga chueco, entre dos personas se lleva fácilmente. Va abriendo y va tapando al mismo tiempo y se le regula en el principio. Y este, por ejemplo, te siembra un tablón de 25 metros, 5 líneos en 20 segundos. Y para lo que hace en la agricultura, saben que hacer eso es imposible. Posteriormente, vimos una fumigadora que puede adaptarse a una motocicleta para realizar el trabajo de pulverización. Después lo siguiente que pensamos fue acá una pulverizadora que va encima de la moto. Este es universal, puede ir por cualquier tipo de moto, nosotros ya probamos en 4 o 5 motos de diferentes cilindradas, se le adapta muy bien. Acá lo interesante es que tiene dos tanques de 20 litros y hace la misma superficie que una persona normal te hace aproximadamente en una hora y media. Esto nosotros hacemos en 9 minutos. O sea que, si nosotros hacemos una hectárea, ya funcionando la máquina en el campo se hace una hectárea en 30 minutos y el que está utilizando el implemento no hace ni un tipo de esfuerzo. Entonces vamos a hacer andar para que más o menos vean. Dependiendo del estadio del cultivo, vos le pones encima de la moto y esto va a agarrar una altura aproximadamente de 40 centímetros. Entonces vos le podes bajar. Si tu cultivo está más alto, le podes subir. Nosotros esto pulverizamos la parte hortícola, la parte poroto y también algodón ya vamos a pulverizar. Cuando los cultivos obviamente no lleguen a tocar lo que es esto y perjudiquen. Luego, el ingeniero Rubén Cañete nos mostró un sistema de riego móvil. Acá vamos a presentar un poco lo que es un sistema de riego para lechuga. Generalmente la mayoría de la gente lo deja fijo. Al dejar fijo te agarra una circunferencia de 10 metros. Este vos con una manguera, vos moves del lugar pero siempre acompañado de un pluviómetro. Para saber cuántos milímetros lo que querés regar. 30 milímetros, 20 milímetros, entonces el pluviómetro te da esa... Siempre tiene que estar a 2 metros de distancia. Y acá tenemos 3 aspersores. Este es de 10 metros de circunferencia. Este es de 25 metros de circunferencia. Y este es de 40 metros. El productor puede utilizar la misma torreta. Con una manguera de 100 metros puede regar 4 hectáreas. Y un motor de 1 HP. El profesional también nos mostró una cosechadora de papa. Luego tenemos acá la cosechadora de papa. Que es una cosa novedosa. Es una máquina que cosecha papa y cosecha batata. Y puede cosechar cebolla también. Su objetivo es meter la cuchilla bajo tierra. Sacar la papa. Golpear para que caiga toda la arena. Y ya depositar en la parte de atrás. Y ya trabajamos. Con esto logramos nosotros prácticamente la cosecha de una producción de papa y batata. La ventaja de esta máquina es que lo está depositando la papa claseado. Usted ya no puede estar cargando mezclado. Porque nuestra papa muchas veces entra papa argentina porque ellos lo clasifican en forma. Y es con la ayuda de la máquina. Entonces ya no podemos tener pretextos. Son inventos que no vienen por paraguayos.